¡Vamos! ¡Ey! ¡Data! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Tu pareja, te va a dar la pieza y ponla y te venga a ella Dale un abrazo, si te gusta eso Y te repita, un, dos, tres, dale un beso Dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me lleve, me está matando Y la partida, la partida dice Tres, 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 t Gracias por ver el video.